Pero la magia está en la sencillez también, poder hacer algo lindo, un producto lindo con sencillez. Es un desafío para un cantante también. Hola mis amies, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo un video super especial, ¿por qué? Porque me lo recomendaron en unos comentarios. Me dijeron que tenés que hacer este video de Pelaya. Así que la traemos acá y en una ocasión especial porque está cantando una canción espectacular por lo que me han dicho, El Jardín de los Cerezos. Una cantante que realmente, chicos, nos ha traído alegrías, pero por doquier. Porque realmente una voz con una técnica espectacular, canciones folclóricas rusas, un montón de canciones muy bellas donde la técnica vocal está bastante presente. Así que tenemos bastante tela para cortar. Si este es el primer video que estás viendo de ella, obviamente te invito a ver los otros videos que lo vas a encontrar por acá abajo o seguramente después de que termine este video te van a dejar ahí unas recomendaciones para que vayas a ver. Así que sin más, le vamos a pedir al señor director la intro. Antes de seguir con este video, igual te voy a decir que puede parecer un poco raro por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas. Y también puede ser que toque un poco el audio, a veces sí, a veces no. Pero bueno, son cosas que pasan y que me exceden a mí, entonces nada. Pero no te preocupes porque acá abajo te voy a dejar el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Ahora sí, mis chiquis, a ver. ¿Y ese ritmo? ¡Ey! Muy distinto a lo que me esperaba. ¡Baila! ¡Ay, no! ¡Me encanta, me encanta! ¡Qué grave! ¡Es muy grave, chicos! Estamos hablando de un Mi 3. Muy grave. Un salto de quinta. Muy bien, seguimos. Muy bien. ¡Ay, no! Uy, 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 uy. ¿Sabes lo que me sorprende mucho? Que está diciendo, ¿entendés? Pasó con un cantante, hoy filmé también un cantante que no me acuerdo quién era, que aparte de cantar, decía mucho, ¿entendés? Estaba muy dicho todo, muy, muy habladito. Y eso me gusta mucho porque expresa muchísimo más también. Y está haciendo algo que no es muy fácil de hacer, que es poder recorrer bastantes zonas de su registro, como la parte tan grave, como vimos recién, y una parte un poco más aguda, sin tanto volumen. Controlando mucho, eso tiene como riqueza a nivel técnica vocal, porque requiere mucha atención en la musculatura, mucha atención en los músculos del cuello, que es lo complejo de cantar, ¿entendés? Tener ese buen contacto con tu cuerpo para poder expresar mediante el canto. Pero antes de seguir con este video, te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón. Espero que lo vayas a ver y a disfrutarlo. Seguimos. Y siempre con sonrisa. ¡Eh! ¡Ay, chicos, me encanta! Me gusta mucho la canción. ¡No, no, no! ¡Chicos, qué estilo es! Necesito saber qué estilo es. Aparte con una sonrisa siempre y eso me gusta mucho de las canciones. Me da un poco tintes latinos, ¿eh? También, ojo con eso. Te sozco. Me da un poco tintes latinos, ¿no? ¡Ay, me da un poco! Me da un poco tintes latinos, ¿eh? ¡Feliz con eso. ¡Apulio! ¡Apulio! ¡Lo que tu eres! Ay, claro, es brasileiro Claro, es como si fuese una Claro, una samba, claro, y dice Una samba, qué lindo Samba con S, samba con Z acá En Argentina, otro género, otro estilo Folclórico argentino, con Z Traté de buscar un poco de información, pero no No me sale nada, o sea, también busqué Con muy poca información, pero Nada, me salía algo de una obra de teatro Como una tragicomedia, la verdad no sé Si saben ustedes, me lo dejan en los comentarios, eh Así lo leo y me entero Pero es una canción hermosa, es una canción muy bella Me gustaría cantarla, eh Ay, qué lindo Qué delicada, qué muy delicada La hermosa letra Ah, y habla como de la vejez O sea, no de la vejez, como que una persona que está creciendo Las canas de acá Están empezando a aparecer El brillo de tus ojos se apaga Ay, eso no me gustó mucho, pero bueno, no importa Ah, para, les recuerdo que estamos Haciendo esto mismo en la plataforma Lila Que si lo quieren ir a ver, estamos haciendo Vivos, analizando cantantes en vivo Y mediante yo hablo en el vivo Hay traducción al ruso Así que me pueden ir a ver Hay mucha gente de Rusia también Así que me pueden ir a visitar ahí Y hablamos Pero también te dejo mi Instagram Para que vayas a visitarme A saludarme y a darme un beso Porque ahí estamos siempre Y siempre se enteran de todo antes ahí Pero también te digo, por favor Que te suscribas a este canal Que quiero llegar a los 100.000 suscriptores Chicos, por favor Se los pido, es mi sueño La placa de YouTube Así que si le quieren poner like a este video Me hacen un favor enorme Y si se suscriben al canal Muchísimo más todavía Nadie nos entiende Y a ti ni a mí Y la luna sigue brillando Me encanta, me encanta, me encanta Me pone muy arriba Cómo camina Cómo lo baila Disfruta mucho Ok, ok, ok Es una melodía bastante repetitiva Por eso también está bueno que cambie De lugar físico en el escenario Como para darle otra dinámica Porque básicamente La dinámica vocal Está siendo la misma todo el tiempo Pero bueno Es un género que también Por ahí la tensión Está un poquito más puesta En lo rítmico En lo instrumental Y la destreza vocal Queda tal vez en otro plano Pero la magia está en la sencillez también Poder hacer algo lindo Un producto lindo Con sencillez Es un desafío Para un cantante también Y lo está haciendo maravillosamente bien Porque a la vez Como dije antes Es muy delicada Muy delicada Con muchísimo control Sobre su aparato fonador Y portamentos Todo el tiempo usando eso Es hermoso Un momento que va a estar Es hermoso No puedo Lo que va a estar ¡Vamos! 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 Le está dando cositas medias españolas también, eh. Ojo, con su forma de mover las manos, le está dando también como cositas españolas, tío. Me gusta, me gusta, me gusta. Uy, es una mezcla hermosa. Ah. Me gusta. Wow. Ah, no, es muy delicada. Hermosa la letra Hermosa voz de aquel que canta Y rompe su garganta contra el infinito Hermosa Me hace acordar a muy poquita música Conozco de Brasil en realidad Pero hay una banda que se llama Nati Ruth Te la dejo si querés en la descripción El link para que vayas a ver Porque es una banda hermosa Que estaría buenísimo que lo puedan ver Que lo puedan conocer Aparte están tocando en Río de Janeiro En una montaña Con todo el mar Con las montañas de fondo Es espectacular para ver ese video Se los dejo por acá abajo Para que lo vayan a ver Es una recomendación que les hago Porque realmente es hermoso La música brasileña es hermosa Y tiene mucho del tarareo también La música de Brasil Tiene mucho del tarareo Pasa que también puede ser de Portugal Porque Portugal también tiene Estas cositas así Hermoso Chicos quiero saber cuál es ese lugar Porque hay muchísimas Hay muchísimas presentaciones En este lugar Y me gusta mucho Que el lugar también tiene La iluminación Como los colores de la bandera rusa Detalles que uno mira La verdad Que Pelaya Nos está sorprendiendo Tanto Estas salidas ¿Me entendés? Que no me las espero Obviamente la delicadeza Sí La conocía Los graves Yo no me acuerdo mucho Del video anterior Pero Me sorprenden mucho Los graves Y el control que tiene Sobre su aparato fonador Realmente Es una cantante preciosa En un lugar precioso Con una banda Espectacular Y ya te digo Una canción muy bien lograda Mediante la delicadeza ¿Entendés? Entonces Un bocato di cardenale Obviamente Si tenés algún otro video De ella para recomendarme Me lo tenés que dejar En los comentarios Desde ya te lo digo Que los leo todos Y obviamente saco los links Para reaccionar De los comentarios Así que ya está La invitación hecha Amis Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Besos Recomiendenme cosas acá Y también les dejo videos Para que los vayan a ver Ahora sí Chau ¡Gracias!